US Open Hola a todos, esto es Apuesta Rob Y vamos a hacer un pronóstico con los siguientes jugadores Pero antes de eso te quiero comentar que en cada uno de mis videos En el primer comentario dejaré fijado si mi apuesta es ganada o perdida Para que tu puedas hacer un seguimiento de mis resultados Ok, 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 comencemos Análisis Bien, estamos en el US Open Son encuentros de primera ronda, estos se juegan superficie dura Por el lado izquierdo tenemos a Reli Opelka, número 24 del mundo Jugador de Estados Unidos, tenemos a un jugador local acá Que se enfrenta a Sunwoo Kugun Número 76 del mundo, jugador de Corea del Sur Te cuento que ambos jugadores tienen buenos números en superficie dura Pero acá hay un tema de niveles Si Opelka tiene un nivel superior al sur coreano Y también viene haciendo una muy buena preparación al US Open Ha jugado varios torneos y lo he visto de menos a más De hecho en uno de esos torneos llegó a la final Ganándole a muy buenos jugadores y compitiendo con la elite del tenis mundial En cambio el sur coreano la verdad es que es un jugador de nivel inferior Ha hecho algunos torneos preparatorios al US Open también Pero no se lo ha visto muy seguro Gana, pierde, no convence totalmente Por el lado derecho tenemos a Hubert Hurkacz, número 13 del mundo Este jugador es de Polonia Que se enfrenta a Igor Gerasimov de Bielorrusia Número 82, el jugador de Bielorrusia Similar a Opelka, tienen niveles distintos Si bien Hurkacz y el jugador Gerasimov tienen buenos números en superficie dura Es un tema de niveles Hurkacz juega más con la elite del tenis Y viene muy bien, realmente ha tenido un ascenso en el ranking Ahí lento pero es 13 del mundo Casi es un top 10 Claramente su calidad la va a demostrar en este encuentro Gerasimov, si, su rival También hizo torneos preparatorios al US Open Pero no convence, si Es que tienen niveles distintos Y esto me lleva a lo siguiente Apuesta Bien, primera ronda del US Open Se juega el marzo 31 de agosto Y vamos a hacer una combinada Con estas dos victorias Reliopelka le va a ganar al jugador Sun Wukun Y Hurkacz le va a ganar al jugador Gerasimov Esto nos da una cuota combinada de 1,50 Y me voy a jugar un stake 2,5 La verdad es que podría haber combinado más partidos acá Pero tanto a Opelka como a Hurkacz los vi jugar en torneos anteriores Y es por eso que tengo la confianza para poder apostar a ellos Si no quiero arriesgar más Cuota 1,50 Un stake 2,5 Y muchas gracias por llegar hasta acá Dale like si te gustó el video Estamos en pleno US Open Vienen muchos partidos Y seguramente van a haber muchas apuestas Puedes comentar lo que tú quieras Coméntame lo que quieras Ahí voy a estar atento a eso Y si te gustó el contenido También te puedes suscribir Mucho éxito en sus apuestas Y hasta la próxima Bye, 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 bye